Este es el Paso Negretti de Esquifes, para los niños tienen eso todo, lo pueden usar gratis. Acá había, acaban de sufrir un atentado. Aquí había una serie de hamacas, mesas de fútbolito. Y todo fue lo que se los quemaron, por los malandros, por cabrones. Miren un esquife, cómo lo quedó. Y miren el motor del esquife, cómo quedó. Esa mesita, esa sillita, estaba hasta el fondo de este muellecito. Ahí te sentabas para la foto. Y sí, aquí todos los niños pueden venir a, a este, a, a subir de forma gratuita a todos los juegos.